Bueno Bastón, mientras vos estabas transpirando allá, yo me encargué de recibir acá la picada que nos trajo para acompañar la charla la gente del refugio. Qué bien, eh. Viene ahí. Vamos a probar. Dale, dale. Paso. Quedó pendiente conocer un poco más sobre tu vida, la influencia también de la familia, que por lo que estábamos charlando es muy importante en tu vida personal y también en tu vida artística, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Mis padres, bueno, este, debo aclarar, para quien no sabe, en realidad yo me harté, en realidad, va, no me canso de decirlo porque me parece maravilloso. Yo soy hijo adoptivo. Mi padre es hijo de... José Nakazato, ya devenido en Cosmos. Este, era hijo de japoneses. Mi madre era criolla. Marisa Duarte, Elsa Graciela, le decían Marisa. Y bueno, en un momento así, este, de situaciones de la vida, este, deciden adoptarme, ¿no? Así que, caigo ahí en el ámbito de la familia Nakazato. Tengo una hermana también, se llama Naomi, dos años más chica. Y bueno, así que ellos a mí me han dado todo, digamos, desde la actitud respecto de la música, este, como con la cuestión de la palabra. Es decir, yo escribo mis canciones, entonces estoy muy ligado a la cuestión de la literatura y esas cosas, me apasiona. Me gusta mucho leer y escribir. Es más, estoy dándole forma a una especie de libro de narraciones breves, de poesías. Y bueno, que espero presentarla este año en lo posible en la Feria Provincial del Libro, que se realiza justamente también acá en Noverá. Y bueno, mi viejo era una vida de lector, así que bueno, ellos me dieron toda una cuestión, este... ¿Estás agradecido a eso? Sí, totalmente, sí, sí, sí. Y bueno, para... justamente recalco eso de la adopción, porque hay mucho tabú también detrás de todo eso. Hay mucha historia también que sucede justamente acá en Noverá. Toda esta cuestión de que no está mal decirlo, recalcarlo, este, todo lo que aparece, ¿no? En las noticias, ¿no? Y esta es la contracara, ¿no? Y todas estas cosas. Y yo digo a la vez también, hay mucha gente que necesita una familia, este, hay padres que no pueden tener hijos, en el caso de mis padres, este, y que bueno, tienen esa posibilidad de adoptar, o sea, haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Siempre lo supiste vos? Yo lo supe porque, bueno, obviamente me di cuenta solo, ¿no? Es como que Gastón Nacazato, el apellido con tu rasgo físico. Sí, incluso yo me llamo Roberto Carlos. Ah, Roberto Carlos. Roberto Carlos Martínez es mi nombre real o biológico. Y Gastón Nacazato, Gastón es un hombre, yo me llamo Roberto Carlos Nacazato, digamos, en el documento figuro así. Este, ahora Gastón es un hombre familiar, un apodo que me dieron mis padres adoptivos, Marisa y José. Y bueno, y todo el mundo me conoce por Gastón. Y después, bueno, de vino, un nombre así, este, casi artístico, digamos, ¿no? Y es muy gracioso porque, por ejemplo, cuando voy a tocar algún lado o la gente me conoce en el escenario, dice, bueno, en el cartel está, bueno, Nacazato, ¿no? Y bueno, y aparezco yo, la gente se debe imaginar, viste, bueno, aparece un japonés con alguna flautita, algún instrumento característico del Japón o de esos lados y aparezco yo. Entonces digo, bueno, bueno, ustedes esperaban otra cosa, ¿no? Pero acá aparece el auténtico Afro-Nippon. Así te definís, Afro-Nippon. Yo soy Afro-Nippon. Me encanta todo lo que tenga que ver con la cuestión de la africanidad. Para mí, tengo un concepto de que desde ahí, desde el África, desde el África han nacido un montón de... O sea, yo creo que la vida misma ha nacido desde ahí. No sé, tengo ese... Ahora, hoy hablábamos también, comentábamos esto, es decir, es cierto, este marco, misiones, o verá en particular, es una fuente de inspiración constante, ¿no? Por todo lo que decía recién. Ahora, ¿también es una fuente como para que, digamos, vos en lo comercial puedas vivir y trascender? Bueno, la historia viene ahí. Sí, o sea, yo estoy de alguna forma también enlucurando ciertos movimientos que ahora justamente estamos, estoy llamando y nos estamos llamando con colegas para armar lo que puede significar una cooperativa de músicos de verá, por ejemplo. Bueno, hemos decidido laburar en conjunto y, bueno, conformar ambas cooperativas para un fin propio y genuino que sería la de tener un espacio propio, un espacio físico propio y desde ahí, bueno, tener un lugar para hacer grabaciones, un activo de grabación, posiblemente una radio donde se puedan difundir los temas de los intérpretes y compositores de acá. Hay muchos intérpretes y hay algunas personas que están componiendo. Bienvenido.